¡Hola, Ander! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Hola, Loren! ¡Buen día! Muy buenas. ¿Qué tal estáis? ¿Cómo estamos? ¿Todo en orden? Pues bien. Oye, por cierto, el otro día, como estábamos aquí un poco de funeral y la pena por lo de Gabi, no pude sacar pecho, pero poco se dice que ha arreglado el ordenador, el audio y toda la hostia, ¿eh? Sí, sí, sí. Tienes razón. Tienes razón. Tienes razón. Vale. La gente en el chat te lo agradeció, ¿eh? Dice, hostia, qué bueno, por Dios. Qué grande, Loren. Por fin suena bien. Bien, bien. A ver lo que dura. A ver lo que dura. Bien, bien. Va a durar 100%. Va a durar 100%. Eh... Cocó, 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 cocó. ¿Empatamos ayer, Cotorro? Empatamos, sí. Campo difícil, ¿eh? O sea, equipo además duro, intenso, tal. Pero bueno, al final, estas ligas ya sabes cómo son. Seguimos ahí en la pelea y este fin de semana intentar ganar otra vez. Porque a lo tonto, a lo tonto, pues derrota, victoria, empate. Pero bueno, bien, bien, no me quejo. Estamos contigo. Estamos contigo. Estamos contigo. Estamos contigo. Adelante por los sueños que aún nos quedan. Efectivamente. Efectivamente. Porque todo puede suceder. La 1 y 37. Voy a probar así de entrada de poder hacer una llamada porque... A ver, un segundo. Una llamadita. A ver si nos contestan. Una llamadita. A ver si nos contestan. Porque le dije que la farían, pero no sé si o no. A ver, un segundo. Porque creo que lo cojo en el coche. 1 y 38. Iván Balliu, buen día. Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Y usted? ¿Cómo está? ¿Temperatura en Madrid a esta hora de la mañana? Ahora mismo 11 grados, cielo nublado y... Y posibilidad de chubascos. Posibilidad de chubascos y tormentazos. Bueno, primero, enhorabuena como jugador de la selección de Albania clasificado para la Eurocopa. Enhorabuena ahí con Silvio Méndez Campos, que os debe pegar unas chapas en las charlas técnicas acojonantes, porque si ya pega chapas en entrevistas, no me quiero ni imaginar en el vestuario. No, no me haga rajar. No me haga rajar. Pero alguna debe soltar. Alguna debe soltar. Deben ser espectaculares. Hay hora y media de charla de Silviño antes de arrancar. Pero enhorabuena. Enhorabuena. Y la otra ya es suficiente. Ya es suficiente. Ya la broma del rayito con el Barça de Xavi ya empieza a ser un poco pesada. Ya ni a pro, ¿sabes? Ya tenemos bastante que nos rasquéis puntos cada puta temporada. Bueno, cuando le rascamos al Madrid la gente no se queja. O sea, es lo mismo. Al final, es verdad que en los últimos años está yendo bien contra el Barça, pero bueno, que siga. que a nosotros nos da la vida sumar contra los de arriba. Bueno, tienes razón. ¿Cómo viste al Barça desde dentro del campo? Porque desde fuera nosotros la primera parte entre que eran las dos. Que era una hora entre que si teníamos gana de comer otro que tenía sueño. La primera parte, la sensación, Iván, es que el Barça no sabía por dónde le venía el tema. Sí, sí que es verdad que en la primera parte nos encontramos muy cómodos. No sufrimos mucho, la verdad, pero bueno, al final es un poco lo que te espera en Vallecas. Un equipo que te presiona arriba, agresivo, que mete el pie, que te hace el partido incómodo. Y sí que es verdad que el Barça le costó. La segunda, al final, te meten atrás porque son muy buenos, hay que reconocerlo, pero bueno, yo ya lo veía tocar que digo, ostras, rascaremos los tres puntos hoy, pero al final, bueno, pues nos empatan. Tú cuando juegas contra Barça y Madrid, Iván, ¿con quién ves más posibilidades de poder sumar ahora mismo, en el momento de Barça y de Madrid de esta temporada? A ver, es que, no sé, el Barça al final te desespera un poco pero no te crea tanto peligro como puede ser el Madrid porque al final es mucho balón, incluso puedes, te puedes permitir el lujo de hacer muchas faltas porque sabes que no te las van a colgar en el área sino que van a sacar en corto y el Madrid al final, los esquilos de arriba van siempre a por ti, o sea, el Barça muchas veces tienen para encararte y juegan para atrás para crear, bueno, pues, esos cuadrados o entrar más de segunda línea, pero es que el Madrid ahí, yo defensivamente sufro más porque te enfrentas a jugadores que sí que van a por ti. Te someten, te someten más, te someten más. Correcto, sí, sí. Y yo estoy aquí con Loren y con Ander que Loren iba asentando con la cabeza porque seguramente ha dado en la clave. A ver si por casualidad los escuchas, puede ser que no. A ver, Loren, saluda a Iván. Hola, Iván, buenos días. Escucho, escucho, perfecto. Ah, qué bien. Bueno, encantado de saludarte y lo primero, darte la enhorabuena por los partidarios que estás haciendo contra los buenos y sobre todo por las actuaciones que estás teniendo tú, que estás en esta forma espectacular. Es que asentía porque digo, si Gerard me deja hacer una pregunta, le voy a preguntar si prefiere defender a gente como Vinicius que cada vez que la coge sabe que va a ir a buscarle y a intentar ser superior y someterle por físico o tener que estar atento a si Valde me dobla, no me dobla, si Ferran corta, si busca pasillo interior o no, pero claro, ya un poco me ha respondido, me imagino que es bastante diferente cómo encarar un partido y otro, ¿no? Sí, al final sí que es verdad que también hay que reconocer que Ferran es un jugador muy exigente, que está todo el rato picando en el espacio entre lateral central, el problema está que tampoco recibe muchos balones, sí que es verdad que los centrales o los medios no buscan ese pase en largo, entonces al final pues sufres un poco más con jugadores que te van a encarar, que te van a buscar. Cotorro. Bueno, primero saludarle, encantado, es un placer siempre que habla con futbolistas profesionales y mi pregunta va más en esta línea pero en lo que es el tema colectivo, cuando preparáis el partido contra el Barça, ¿cómo a la hora de apretar el hecho de que ellos nos vayan a amenazar tanto a la espalda como a otros equipos os da más seguridad, os hace ir más convencidos, os hace preparar una presión que quizás a otro equipo no se la plantearíais? Sí, yo creo un poco el Barça es un equipo que para nosotros nos va mejor que un equipo que juega más directo, que es más de pues de segunda jugada, al final el Barça sabes que desde atrás van a salir e intentar jugar y nosotros pues con esa presión de ir arriba a recuperar lo más rápido posible al final el campo las dimensiones más pequeñas hacen que nos facilite eso todo un poco más y al final sí, la preparación de partidos es un poco diferente a otros equipos. Ahora que me habías silenciado, no te voy a preguntar por las jugadas polémicas que hubieron porque son tan evidentes que no hace falta preguntarlas porque se podía haber pitado tranquilamente la de Rafinha lo de Leijén y Robert Lewandowski ese momento llave de karate es lo que hay pero es que el Barça no tiene que llegar a depender de esas ocasiones y el Barça lo que tiene que hacer es intentar crear mucho más de lo que crea. De hecho hoy venía escuchando tertulias y estaban en esta línea de Iván de que el Barça no da miedo arriba, no genera que cuando lleva tres cuartos se le apaga la luz y no hay alguien ahí que ahora es como que se tiene que meter en banda meter el centro intentar y entonces hay ese problema que tiene pero aquí lo que tiene mérito de nuevo también Iván es que cuando jugáis en casa la gente ya sea las dos sea las seis sea las ocho os están apoyando y ese punto de Vallecas que también os tira adelante. Sí, sí, sí al final la gente de Vallecas no falla nunca sea el partido que sea al final hay ambiente la gente aprieta y lo vive lo vive espectacular. Muy bien pues Lorenz si tienes alguna más a Iván porque no lo quiero molestar porque está ahí para hacer unas gestiones estás llegando ya que no te que no te femtar ¿eh Joan? Correcto estoy llegando a renovarme el pasaporte Muy bien como se nota ahí la última Lorenz Bueno yo agradeceré por lo que tú dices nos ha puesto sobre la pista ya directamente ¿no? Una duda cuando cuando es contra este tipo de rivales el míster te dice mídete un poquito más hoy a la hora de subir y a la hora de incorporarte o no hace falta y ya directamente tú tienes libertad para decidir porque sí que es verdad que y es normal se nota que estás un poco más más pendiente de la espalda que no dirá hacia arriba como en otros partidos ¿no? pero ya te digo ¿es decisión tuya o mismo desde el cuerpo técnico dicen cuidado cuidadito? No intentamos intentamos subir lo que pasa es que el Barça al final te genera esas dudas de decir hostia si subo a lo mejor me pilla la espalda y te crea más peligro al final la diferencia de jugar contra el Barça que con otro equipo es que es que te castigan cualquier error lo castigan más entonces también la segunda parte nos faltó un poco eso yo creo creernoslo más con el resultado a favor al final te haces encerrarte también un poco más pero no no hay consignas del míster de no subir tanto no al final intentamos siempre hacer lo mismo señor Eurocopa cuídate mucho una abrazada a la familia va Romerito no florís va rata adiós chao vaya rata que está hecha Iván Balliu el alcalde de Caldas de Malabella su padre es el alcalde de Caldas de Malabella cuidado Loren cuidado Ander porque tiene cojones que la gente de la gente de fuera la gente que juega contra el Barça nos va dando los tips para poder estirar y hoy nos ha dado uno de bastante importante Loren Iván es un fenómeno la pregunta me la ha quitado de la boca porque es que ya te lo está explicando en la pretertulia claro tú estás hablando con Carlos y tal pero es que Ander y yo estábamos hablando exactamente de lo cómodo que le hace a algunos defensores lo cómodo que le hace el partido y la vida el Barça por esa falta de agresividad por lo que él te ha dicho yo juego contra Madrid y sé que me van a estar buscando todo el rato y que voy a estar apretado todo el rato y que cada vez que la coja mi par va a venir a matarme y él aquí dice sé que van a volver para atrás sé que voy a tener tiempo sé que no me amenazan tanto al espacio tiene que tener otras atenciones porque a lo mejor hay más movilidad y el juego es menos directo y como defensor pues tienes que tomar más decisiones con el Madrid con el Madrid hay una parar a Vinicius o el que te toque por ese lado con el Barça no pero a nivel físico mismamente el Barça desgasta menos a los rivales parece que es que uy les mueven todo el rato les mueven muy pocos metros y les mueven tan despacio que las preparaciones físicas de los futbolistas de hoy día aguantan esa intensidad perfectamente lo jodido será aguantar a Vinicius 40 carreras de alta intensidad por parte con cambios de ritmo con cambios de dirección perfilándote diferente teniendo que hacer los pasitos cortos porque sabes que si no te machaca y con el Barça ayer esto pues no pues no pues no pasa Ander Gerard ¿puedes quitar por favor el audio doble que me estoy volviendo un poco loco? Correcto perdón Muchas gracias es un poco es que lo ha explicado Loren estábamos hablando justo de ese tema antes porque mira ayer cuando estábamos viendo al partido me preguntó mi internador a ver qué partidos había visto el sábado y le dije que nada pero que había aprovechado para recuperar el del Barça más tarde pues ya veis a las 2 yo lo vi a las 7 y pico o 8 de la tarde y me dice yo también estuve viviendo un poco y mi pregunta fue ¿y qué te ha parecido? respuesta falta de agresividad con y sin balón y eso es un poco todo lo que ha explicado Loren el que y que nos lo ha dicho también Iván que cuando tú vas a jugar contra el Barça sabes que tú puedes quizás sobre todo en tu casa ir a buscarle mucho más arriba que a otros porque no tienes esa amenaza al espacio no tienes ese ese jugador que te vaya a estirar que te vaya a condicionar y ir hacia adelante no es casualidad que si buscáis las dos acciones que el Barça pone a correr a alguien son ocasiones claras de gol o incluso un gol es que ese es el tema es un poco lo que le falta al Barça la agresividad en primero cuando va a apretar para estar junto para poder recuperar para poder vamos a decir corregir en caso de que se te desequilibre un poco la presión y cuando tiene la pelota no solo es agresividad en el que tiene el balón sino también en los que no lo tienen porque si os fijáis hay situaciones que voy a usar el ejemplo del City de Pep que es muy tramposo porque es un equipón pero que como el modelo es similar me sirve acciones en las que un jugador hace una carrera al espacio sabiendo que no va a recibir la pelota pero que va a facilitar que un compañero la reciba el otro día os podéis recuperar situaciones que recibe el Amin abierto en banda con Cancelo dentro que Cancelo se queda parado cuando si en vez de quedarse parado hace un desmarque el que está por detrás recibe solo y ya se genera una ventaja claro si tú eres una defensa que tienes que ocuparte de gente que constantemente está recibiendo el balón al pie y que constantemente lo está pidiendo al pie nos lo ha dicho Iván vas a defender mucho más cómodo que si tienes gente dinámica gente que te arrastra gente que te genera espacios el Barça eso no lo tiene puede entrar dentro de la mentalidad que dice Xavi puede entrar pero esa mentalidad que se va construyendo poquito a poco y ahora mismo en este momento de la temporada con este Barça que estamos viendo pues sí que se está dando este tipo de situaciones que es negativo evidentemente claro pero Masai lo está diciendo dice pero es que es peor que eso lo ha dicho Balliu dice Ferran se desmarca mucho pero sabe que no le van a dar ese balón que el rival sabe que no van a buscar claro pero es que es un ejemplo el de Ferran en concreto porque para que el balón le pueda llegar a Ferran tú tienes que haber generado una serie de ventajas previas porque si no vas a estar todo el rato golpeándole de 50 metros que va a ser más fácil de defender para poder dar ese pase a Ferran tienes que haber generado esa serie de movimientos por dentro que permitan que alguien reciba en una situación de ventaja para poner a correr a Ferran si ya no es solo que un jugador haga esos movimientos y el equipo no le encuentre si el tema es vale tú le puedes encontrar pero ¿cómo le encuentras? ¿en qué situación está el jugador que encuentra a ese que corre? pues si la situación es mala como suele ocurrir si falta esta movilidad que estamos comentando pues no te renta en cambio si la movilidad permite que el que va a poner a correr a ese jugador esté en una posición o ventaja o con un mínimo de tiempo y espacio aquí ya estamos cambiando totalmente y si cogemos a Iván y le preguntamos esto te va a decir ponme un tío que le ponga a correr a otro sin ningún tipo de ventaja a que le ponga a correr con aunque sea un poquito de tiempo y espacio que en el fútbol de élite es lo que marca la diferencia es que Gerard los partidos y los trabajos perdona los partidos y los rivales se trabajan es decir si yo ayer Valde en la jugada del gol lo hemos hecho aquí varias veces el problema del Barça no son los centros laterales el problema del Barça es que los centros laterales llegan cuando la defensa rival ya ha tenido tiempo de colocarse y de fijar las marcas en el área en dos que hubo en ventaja una fue ocasión de gol y la otra o sea una fue gol en propia y otra casi ¿por qué? porque el Barça a la vez centra habiendo desbordado la defensa rival y haciendo que defiendan hacia portería que es lo difícil por eso ayer Leyen se la mete y si no la mete Lewandowski pero vamos a ver es que por darle una vueltita más a lo que dice Ander y a lo mejor por ser más gráfico yo que siempre he estado con niños si yo quiero que Bayou en el estado de forma que está abandone su banda y me deje un hueco para que Valde corra tendré que hacerle que se meta para adentro ¿cómo le hago que se meta para adentro? fijándole con una marca pero claro es lo que él dice de nada sirve que Ferran la pida en apoyo un montón de veces para sacar a Bayou si Bayou sabe que no se la dan Bayou es listo es internacional por su país clasificado para la Eurocopa y no va porque sabe que no se la dan ¿qué tengo que hacer? que Ferran la pida por dentro tres o cuatro veces echársela las tres o cuatro veces y que Ferran finalice en tiro verás como Bayou la siguiente vez en la entrada de los compañeros le dicen hostia tú síguele que es que tira de fuera y este tira bien vale y cuando él se meta para adentro y Bayou le siga aparecerá en este caso Valde quien corresponda por allí y tendrá el espacio para dársela y se la tendré que dar y ahí cada vez que se genere esa situación Bayou dirá me cago en ros ¿qué tengo que hacer ahora? ¿ahora con quién voy? si me están jodiendo vale y ya mirará al banquillo pero esto lo tienen que hacer los jugadores o se tiene que trabajar y te lo tiene que decir el cuerpo técnico mira respondiendo a la pregunta que acabas de hacer el otro día porque vamos a coger el ejemplo del otro día que es el partido que estamos hablando hoy para mí y lo que estábamos hablando de Erwin y yo antes en el off show en el fuera de micro es tema de que el otro día hay falta de lectura del jugador en el campo bien porque hay una situación que se da que el rayo vallecano te va a apretar con una línea de cuatro buscando pues que todos esos elementos que tiene el Barça por dentro estén controlados con Cancelo que aparece y tal Valentín es el que se queda un pasito por atrás equilibrando y Pedri busca hacerle superioridad a los costados porque Romeo cae también a esa zona entonces Valentín tiene dos ¿cómo corrigió el rayo ese ese dos para uno? con Isi Palazón yendo muy pero que muy dentro y si tenía que perseguir a Pedri hasta la otra banda le perseguía ¿esto qué genera? que Valde estaba constantemente libre todo el rato libre todo el rato si tú consigues llevar el balón a Valde ya tienes la situación que dice Loren porque Valde va a conducir va a encarar a Iván y va a tener de este que decidir entre si va con Ferran o salta a Valde y ahí ya estás generando en el rival estrés estás generando cosas sin embargo tú ves el partido y esas situaciones que estamos comentando el Barça creo que saca en el primer tiempo dos que tengo aquí en la mente igual si me pongo a mirar saco alguna más pero no las encuentra ¿por qué no las encuentra? porque o el jugador que tiene la pelota da demasiados toques o gira demasiado sobre sí mismo que es el caso de Frenkie el otro día o bien no usan un elemento que aquí ya me imagino que entraremos luego que es el del portero porque igual el hecho de que Iñaki Peña entre de nuevas no les da la confianza suficiente para jugar con él y aprovechar esa ventaja de te la damos a ti y tú que es un jugador que yo no le tengo muy visto pero tengo un entendido que tiene buen pie te puede hacer ese pase a Valde para que Valde que es un jugador que tiene un buen control controle y avance esto tú como entrenador se lo puedes decir sí pero al final tú como entrenador que Xavi creo que tiene su cuota de responsabilidad no estás manejando a los jugadores con un joystick como si fuera la play tú lo que haces es les dices los espacios pueden estar aquí pueden estar allí o pueden estar en otro sitio y luego ellos con su toma de decisión son los que tienen que conseguir explotarlos y a mí el otro día me falta lectura por parte de los jugadores de identificar que el hombre libera a Valde y aprovecharlo es que si tú te ves el partido hay muchos momentos perdona Loren donde es desde Íñigo Martínez a Frenkie a levantar brazos es decir alguien se mueve a quién le tengo que dar ese balón y eso es lo que a mí me preocupaba de decir hostia un equipo donde o nadie quiere el balón o nadie se está moviendo o nadie se está posicionando donde debe posicionarse para que haya una salida de balón que tenga que ir Christensen a una presión alta arriba en un momento que generó hay un espacio donde arrastró a jugadores y entonces generó un espacio para que la min faltaban cosas faltaban cosas y era como un ¿a quién se lo doy? me cago en la puta porque al final era como que quemaba el balón Loren si es que mira si te das cuenta cuando sale Joao Cancelo perdona Joao Feliz rápidamente le encuentran dos o tres veces por dentro y hace buen control y conduce para adelante y se lleva a su marca joder o sea la autocrítica que pedimos no es fustigarse o sea que la gente lo entienda la autocrítica no es decir joder que mal estamos faltando no que no que esa autocrítica es destructiva es tóxica esa no le hay que hacer la que tiene que hacer la plantilla y el cuerpo técnico con ellos a la vez es decir oye vamos a ver si una de nuestras buenas jugadas es que nuestro extremo izquierdo que no es zurdo nunca se meta por dentro para generar ese espacio que iba a decir que nos pasa para que no lo encontremos nunca ¿vale? y eso se tiene que hablar entre ellos y en el momento en que se identifique y se diga a los centrocampistas mira en esta situación en esta en esta y en esta no se las has dado y a ver línea de pase ¿por qué no se la das? y el jugador te explica no lo vi vamos a trabajar ¿por qué no lo ves? vamos a trabajar los perfiles vamos a ver por qué no miras vamos a ver si Ferran a lo mejor tiene que hablarte si tiene que silbarte lo que sea para solucionarlo no mira es que no había línea de pase realmente ¿por qué no había línea de pase? pues porque Ferran no hace bien el timing ¿vale? vamos a trabajar con Ferran con el extremo que sea cada vez ese timing quiero decir si el si el si el cuerpo técnico entiende que esa jugada tiene que ser una de las jugadas de inicio una de las jugadas franquicia porque la plantilla la hace bien tiene capacidad para hacerla y sobre todo para aprovecharla hay que trabajarla y la autocrítica es esa ¿por qué no nos sale si somos capaces de hacerla? y como esa jugada te habló mil la que decía Ander la milla mal ahora está físicamente bien la milla mal está fino como decía Animar está leve o sea la milla mal va con los pies un centímetro por encima del suelo porque va volando ¿y cómo la aprovechamos? solo cuando se va de dos ¿no? la autocrítica viene ahí hostia vamos a aprovechar a este niño que ahora mismo va a un ritmo diferente de los demás y siempre se va del suyo por dentro ¿y qué vamos a hacer una vez que se vaya? porque vamos a confiar que se va esa es la autocrítica de verdad la autocrítica no es salir y decir estamos mal y la crítica constructiva no es decir Xavi es un matado es que es mentira es que es mentira es que el equipo está hay jugadores que están bien y hay algunos que están volviendo que luego hablaremos como Frenkie y Pedri y se notan que Frenkie no tuvo su mejor partido en cuanto a toma de decisiones en cuanto a jugar rápido pero están bien y se nota la autocrítica es ahora ¿qué vamos a hacer con todo esto que está volviendo? es que es así es que para mí todo parte un poco siguiendo esta línea que ha empezado Loren del concepto que se tiene fuera del fútbol de cómo se trabaja en el fútbol ese desconocimiento porque la gente se piensa que el día después del partido lo que hace el cuerpo técnico es lista de culpables pa 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 todos estos cruzaos estos increíble no vuelven a jugar en la vida este es el culpable este es el responsable y que la autocrítica es como bien ha explicado Loren salir coger el machete y empezar a decir cabeza fuera cabeza fuera cabeza fuera si si es que somos muy malos es que tal es que lo tenemos que hacer mejor tal no no los días después del partido lo que se hace es se analiza el partido se detectan patrones en los que hay errores y luego dentro de los patrones pues igual aparece un jugador más que otro bueno pues se le hace a ese jugador una pieza de vídeo individualizada y se le trata desde él oye que tú porque si le vas a pedir cosas que no sabe hacer es otro tema pero lo que dice Loren tú sabes hacer esto tú en los entrenos haces esto ¿por qué en el partido no lo haces? te das cuenta tú primero que el jugador entienda por qué no le sale primero que el jugador entienda que no le sale luego que comprenda por qué no le sale y que luego sean capaz en una sinergia cuerpo técnico jugador de llegar a que ese a que ese futbolista haga esas funciones que no está que no está llevando a cabo y así es como se trabaja no es llega Xavi el día del domingo o no estoy entrenando el domingo pero me da igual hoy y empieza a decir yo cancelo mal porque no hiciste esto me enganito muy mal que no hiciste esto otro tú 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 culpables de todo me enganito culpable Iñaki culpable que te comes el gol de Unai López que no digo que se lo coma estoy llevándolo a la exageración máxima entonces partimos de ahí y el Barça por ejemplo tiene una serie de recursos que últimamente no está consiguiendo explotar tienes un lateral que ya es muy bueno llegando generale aclarados para que pueda llegar límpiale esa zona para que llegue como es Valde tienes un chico que con el balón al pie el otro día a su marcador le volvió loco porque tiene situaciones de que le recorta para un lado para el otro no sabe ni dónde está busca la manera de que reciban uno para uno no que tenga que irse de uno luego de otro luego de un tercero y ahí sacar la jugada bueno pues esto puede ser quizás que estás en un momento de un poco más de inseguridad en el juego un momento malo pues bueno estos son picos y valles de la temporada que igual se está alargando más de lo normal pues también pero ahí es donde entra la cuota de Xavi también de ser capaz de recuperar eso y de introducir en el día a día las tareas y los matices que ayuden a que eso se mejore o que por lo menos no sea tan malo Mirad son las dos de la tarde os tengo otra sorpresita por aquí de los lunes porque quiero compartir quiero compartir con vosotros una persona que conoce muy bien al hombre que defendió la portería el sábado en Vallecas como es Iñaki Peña y la va a defender si Marc-André Ter Stegen no se recupera mañana porque compartió en el filial del Barça unos cuantos partiditos unos cuantos entrenos en el filial y en la base es el portero del Sestao River en la actualidad y ex del Barça Sergi Puig hola Sergi qué tal buen día buenos días qué tal buenos días cómo estás muy bien muy bien aquí por el norte y día lluvioso como es normal aquí pero bien muy bien muy bien Loren sabe y ríe aquí te presento a Loren porque él vive en Cantabria sabe lo que es del norte sabe lo que es ese clima y cotorro que está en Bilbao así que estamos en tertulia yo estoy a tres paradas de metro de donde está si él vive en Sestao yo estoy a tres paradas de metro creo que vivirá en Bilbao pero estamos al lado o sea Baracaldo y Sestao River de hecho podría decir que somos rivales yo estoy viviendo en Castro por eso en Castro Oriales muy bien en Cantabria mejor más cerca de Loren en Cantabria bueno cerca no que está más cerca de Bilbao pero Cantabria Sergi ¿cómo estás? por cierto ¿todo bien? temporada que estáis ahí sufriendo un poquito bien bien todo bien temporada bueno que no está siendo fácil equipo nuevo muchos jugadores nuevos categoría complicada pero bueno ahí estamos en la pelea ayer ganamos nos damos un un pequeño respiro o sea que bueno a seguir a seguir ahí en la pelea muy bien pues me alegro mucho de que le vayan bien las cosas a tipos como Sergi que dejó tan buena huella futbolística deportivamente y también humana que es lo más importante y esta semana bueno este fin de semana cuando vi el partido de Iñaki digo hostia digo le mandé un mensaje estaba en el coche y digo Sergi digo tú coincides con Iñaki en el B y coincides en la base y dice sí 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 y digo bueno pues te entraremos un momentito para el nivel de exigencia de la portería del Barça Sergi y de cómo te imaginas que ha vivido todos estos días previos y ese rumrum que había llega o no llega ¿cómo se gestiona desde la portería esto? Bueno pues imagino que no tiene que haber sido fácil tampoco para Iñaki porque bueno ya ha llevado un tiempo en ese rol ¿no? que no tiene mucha continuidad y yo creo que sobre todo lo que es complicado para nosotros es el aspecto más mental el tema de preparación esa incertidumbre también que comentas tú de saber si llega Marc o no llega o qué pasa no habrá sido fácil para él pero bueno también está está donde está porque tiene que ser capaz de aguantar esa presión y salir a rendir como ha hecho porque para un portero Sergi es mejor saber desde días antes que vas a ser titular el fin de semana o el sábado por la mañana cuando estás desayunando te dicen mira Sergi o Iñaki o Marc o el que sea vas a jugar esta tarde ¿qué es mejor para vosotros? Eso al final depende mucho del jugador y de de cómo preparé también los partidos y bueno es un poquito el aspecto mental yo por ejemplo personalmente prefiero saberlo antes con anterioridad y poder tú pues ya gestionarte también pues emociones y los pensamientos para llegar al partido en condiciones óptimas Y de Iñaki ¿qué nos puedes contar a nivel personal y psicológico cómo era cuando estaba contigo ahí en el filial y yo lo veo que es que al final la situación de Iñaki no tiene que ser fácil también Sergi tú lo conoces bien estar a la sombra de Marc André Ter Stegen que sabes que vas a jugar poquísimo pero que tienes que estar ahí preparado y a lo mejor es más el ruido que se genera en torno al momento decir hostia es que ahora va a jugar Iñaki la gente tener esas dudas pero si está ahí es porque realmente es válido para que pueda jugar en el Barça Sí, claro totalmente al final si está de segundo portero en un equipo como el Barça es porque consideran que tiene el nivel para estarlo y luego además Iñaki es una persona lo que recuerdo yo de haber estado con él que es una persona a nivel emocional bastante sereno bastante frío en ese aspecto que yo creo que lleva mucho las cosas por dentro entonces bueno es posible que los días previos como hemos dicho al partido hubiese estado un poquito en tranquilo y demás pero sí que es verdad que a la hora de jugar yo tampoco vi un poquito del partido la verdad que no pude verlo porque entrenábamos pero el ratito que vi no lo vi con nerviosismo o demás que es fácil que hubiese estado así Totalmente escriben en el chat que Juan Martín compañero del Sport ha publicado que hoy Marc Andrés Ter Stegen ha salido al campo cuando ya se habían ido las cámaras que ha hecho un poquito de entrenamiento y que mañana se probará como ha dicho Xavi en la sala de prensa por lo tanto no está descartado aún Marc Andrés para mañana Loren Ander ¿alguna cuestión para Sergi? Sí yo te quería preguntar a ver lo que te voy a hacer la pregunta que te voy a hacer está claro que esto depende de cómo es cada uno y de cómo lo que tú dices cómo gestiona sus emociones y su presión sus expectativas etcétera una oportunidad como ayer Iñaki el sábado perdón es más fácil o más difícil de llevar la presión en este caso que él sabe que por bien que lo haga va a jugar Ter Stegen porque es obvio que va a jugar quiere decir puede salir con una cierta relajación de decir bueno voy a jugar tranquilo una relajación para bien quiero decir voy a jugar tranquilo porque al final haga lo que haga sé que va a jugar el otro o te puede venir bien esa tensión tuya interna de decir hostia me estoy jugando el puesto ¿sabes? no sé cómo se puede gestionar esto en un portero yo creo que también la situación específica de Iñaki yo creo que más que el tema de jugar bien o ponerte esa presión para jugar bien para poder seguir jugando como para tal yo creo que también lo que tiene que defender él al máximo es esa posición que tiene al final es segundo portero del Barça con la edad que tiene o sea creo que va más allá de un simple partido o de una simple liga creo que lo que tiene que defender es esa posición que hay 10.000 millones de porteros en el mundo que quisieran estar donde está él entonces yo creo que eso es lo complicado yo creo que ahí es donde tiene la presión realmente Cotarrismo yo te quería tirar una que claro es que no sé si es una situación que tú hayas vivido pero bueno yo te la tiro y si no la has vivido no la has vivido el otro día daba la sensación un poco de que como Iñaki entraba después de mucho tiempo los jugadores a la hora de hacer esas circulaciones de balón se lo pensaban dos veces antes de jugar con él de volver atrás para atraer al rival e intentar encontrar una salida tú alguna vez has vivido eso y cómo se gestiona desde el punto de vista del portero el detectar que quizás tus compañeros tienen no sé si dudas o un poquito de falta de confianza en usarte a ti como un soporte más para superar una presión rival bueno yo creo que más más que desconfianza también partes de la base de que vienen jugando tropecientos partidos con la figura de Mark detrás entonces creo que es único en el mundo en el tema del juego de pies además no sólo en eso sino en la confianza que también transmite al equipo la seguridad ya no sólo con paradas sino pues con el saber estar pausar el partido llevar los ritmos del partido entonces más que crear desconfianza o tener desconfianza hacia Iñaki yo creo que que lo que no tienen y también de alguna forma lo que quieren es protegerle ¿no? Sabes que saben lo difícil que es como portero entrar en una situación que no estás teniendo continuidad que estás a la sombra de un grandísimo portero yo creo que más que desconfianza es eso querer un poquito proteger pero sí entiendo que a lo mejor no tengan esa fluidez en el juego que a lo mejor se tiene con Marc Pues hay un par de opiniones y un poquito de explicaciones de Sergi Puig que convivió con Iñaki Peña que ha estado en el Barça que sabe lo que es la presión del Barça aunque estuviera en el filial aunque estuvieras en el juvenil y en las categorías inferiores Sergi siempre se tiene que ganar en el Barça y ganar jugando bien que eso es lo más lo más jodido que se tiene que ganar y sobre todo con buen juego no sé si has visto mucho o poco porque debes coincidir algunos partidos de los tuyos y si no con entrenos pero que te está pareciendo en general un poco la temporada del equipo Bueno creo que el Barça es lo que estaba comentando también un poquito Iván que estaba escuchando ahora y vosotros pues que creo que la idea de juego es buena pero falta mucha agresividad sobre todo yo para mí en el aspecto ofensivo y luego ya estamos viendo que el fútbol físico es mucho de transiciones es mucho de y creo que el Barça a lo mejor con la idea de juego que tiene que es buenísima y que hasta ahora ha llevado a ganar muchísimos partidos y muchísimos títulos a lo mejor le falta un puntito más de eso de esas transiciones más de defensa ataque de ese uno contra uno de desborde de esos movimientos de sobre todo la línea ofensiva para atraer a defensores y generar espacios yo creo que bueno lo que veo yo del Barça de esta temporada es que a lo mejor es un poquito predecible y que los equipos más o menos ya viendo cómo hacer cuatro cosas bien se le puede complicar el partido ya al Barça Pues vamos a ver cómo se complica la semana Sergi que mañana hay Champions el domingo el Atlético y la semana siguiente el Girona vienen tres partidos lo bueno es que juegas en tu casa alquilada y por lo tanto juegas con tu afición esperemos que la cosa pueda ir bien Caballi muy bien que tengo muchas horas mal se está y vamos siguiendo ahí los resultados cada semana Muchas gracias y nada estamos en contacto gracias por llamar Una abrazada hasta ahora Sergi Adiós 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 Sergi Sergi Puch en directo con el dúo sacapuntas Ander y Loren un pequeño flash porque me apetecía sobre todo que Sergi nos pudiera contar un poco la visión del portero que ha compartido con Iñaki esos minutillos Gerard pero fíjate fíjate que interesante lo que nos ha contado que no pase desapercibido la pregunta de Ander que es muy buena claro no solo que nos defiende él sino que a lo mejor alguno intenta protegerle que sí que ya que ya no es una cuestión de confianza que no es una cuestión de confianza sino de decir hey no vamos a exponerlo para que tenga una cagada y la gente lo mate es que hay que hablar con los protagonistas y preguntarle cosas interesantes a los protagonistas claro porque son los que te lo cuentan es que yo no habría llegado no y que aquí venimos los que en teoría sabemos sí claro y dices una cosa y te viene uno que de verdad sabe porque vive de ello y trabaja de ello y te dice hey que no que es por esto que nosotros yo por lo menos no tenía ni en la cabeza que pudiera ser por proteger a un compañero en ese tipo de situaciones yo no de nuevo lo importante de acudir a los que de verdad saben de los temas a ver el ideal es acudir a Iván Bayú y que diga exactamente lo que André y yo decimos ese es el protagonista perfecto pero que es que en este caso en este caso está claro que yo no a mí eso me habría ocurrido pero claro la visión de alguien que lleva muchos partidos o de que es un poco más veterano y decir hostia escucha tampoco vamos a cargarle a él a ver si le vamos a preparar a ver si está nervioso aunque no lo aunque no lo exteriorice pues mira es que es una visión muy interesante claro que sí y que por supuesto esto puede haber pasado el sábado claro que sí y veremos si pasa mañana porque insistimos que hay ese punto de saber cómo se gestiona cómo se gestiona lo de Marc-André Ter Stegen si mañana puede o no puede tener esos minutos estirar algún hilo más del sábado el retorno de Frenkie de Jong ¿qué le dio ese Frenkie de Jong Pedri y Romeu al medio del Barça Ander y Loren? a ver tener a Frenkie en el campo siempre es mejor que no tenerle porque es un buen jugador que es cierto que quizás todavía tiene para mí momentos en los que soba además el balón cuando la jugada pide un poco más de ritmo bueno claro aquí entraríamos en el debate de qué es la esencia del jugador en sí misma y qué es corregible porque claro si yo intento a un jugador que precisamente lo bueno que tiene es eso intentar reconducírselo un poco para que sea más completo igual estoy perdiendo a ese jugador en sí mismo voy a poner un ejemplo mucho más gráfico si yo a un extremo que encara le digo que la suelte antes estoy jorobando su esencia que es que encara y con Frenkie igual pasa un poco eso que él necesita ese tener el balón ese girar sobre sí mismo ese iniciar unas conducciones creo que se le notó más la falta de ritmo a nivel mental que a nivel de juego o sea a nivel de de que igual dices de ritmo no está tan allá no de ritmo para mí estuvo bien lo que pasa es esa toma de decisión porque un Frenkie a nivel óptimo ese balde libre lo acaba encontrando seguro o lo ve y luego toma la decisión pero seguro que el Barça lo hubiera sacado más rédito a eso y luego que te ayuda a que Pedri pueda recibir en mejores situaciones de hecho el momento en los que Pedri en el partido crece es también porque Frenkie ayuda a llevarle el balón mejor porque Frenkie ayuda mejor a que esa salida sea más limpia ¿qué te condiciona el hecho de que Frenkie volviera? que Romeo juega más adelantado y que Romeo jugando más adelantado tiene que jugar de espaldas y ahí amigo problemas ahí vienen problemas y se vio que cuando Romeo tiene que recibir una pelota y no puede girar tiene que ver el fútbol de espaldas al Barça le cuesta y va a ser interesante como Xavi consigue mantener esa fluidez de Frenkie más que Romeo no juegue tan incómodo de espaldas de nuevo para que no parezca aquí que estoy disculpando a Xavi de todo que también tengo para él más adelante hay una cosa que tiene que trabajar desde la pizarra para él me refiero de cosas que creo que puede hacer y que no hace de mal para mejorar ya le va calentando la espalda antes del palo cuidado la ha puesto un poquito de moal antes de entrar solo por delante no por detrás vete preparándote que te vienes vete poniéndola dura porque te va la hostia no lo de Frenkie yo lo primero creo que para alguien que llevaba yo no sé cuántas semanas llevaba sin jugar llevaba unas pocas volver de titular directamente sin pasar por el por el calentamiento por así decir y en un campo donde hay tanto tráfico por donde él juega como es Vallecas me parece que estuvo bien la noticia habría sido que hubiera sido el mejor del partido y que hubiera llevado al equipo en volandas a jugar de mil maravillas lo que dice Ander me sorprende que de piernas está bien ha vuelto bien y de juego pues bueno yo creo que según vaya sintiéndose más con los compañeros y vaya cogiendo más ritmo más ritmo futbolístico puramente futbolístico de tomar decisiones y de saber cuándo soltar y cuándo no creo que lo puede hacer mejor que lo que lo hizo el otro día porque es cierto que para mí sobraron algunos toques que te aporta lo que dice Ander te aporta que el rival sabe que cuando él la tiene la puede soltar o puede conducir y eso ya te obliga a decidir si saltarle o no si esperarle mucho y es que es un tío que sabes que si le esperas demasiado a lo mejor se te mete entre líneas y es alguien que con el balón conducido te puede romper una línea porque se mete entre los dos que tienes y eso no está bien ajustado si decides que tiene que ir uno a por él y el otro tapar cerquita por si suelta el pase bien pues lo que dice Ander estás generando en otro lado estás generando en otro espacio que es donde él él y sus compañeros tienen que empezar que no es solo él tiene que empezar a entender que él ya está en el campo y que seguramente uno va a salir en la conducción y otro va a tapar el cercano que seguramente sea dentro pues va a haber a quien fuera y si no va a haber a quien fuera tiene que haber a quien preparado para darla y ser él el que habilite ese tercer hombre fuera yo creo que no es solo acostumbrarse Frenkie a ellos sino los compañeros a cara Frenkie está en el campo por ejemplo vimos que muchas veces venía a recibir entre los centrales y los centrales ya salían hemos dicho varias veces que echábamos en falta que el Barça eso lo hiciera más a menudo para ver cómo reacciona el rival para ver si por ahí progresas por fuera por otro lado eso lo cambiaron durante el partido había momentos que era Romeo el que se metía ahí y después la segunda parte metió a Frenkie Xavi ahí tocaron un poquito y luego yo creo que la clave más importante es que y lo ha dicho Ander muy bien es que permite que Pedri reciba en otras zonas que reciba en zonas donde es realmente muy 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 peligroso y es donde Pedri puede empezar a ser un arma de distracción al rival un arma de decir si este está cerca tengo que hacer lo que sea para que no reciba y ese hacer lo que sea para que no reciba suele ser ponerle alguien cerca que en otro lado no estará entonces que a mí Pedri por ejemplo luego iremos me imagino está bien para el tiempo que llega sin jugar está muy bien y los ratos que tuvo buenos el otro día es que es muy bueno es que es buenísimo y poder tener a Pedri más cerca del área lo va a agradecer él lo va a agradecer Lewandowski lo va a agradecer todo el mundo que decida incorporarse a esa zona del ataque porque Pedri porque Pedri de verdad que el otro día tuvo ratos que dice hostias lo ve todo a la vez es tremendo pero claro no puede estar creando y llegando entonces está buscando datos Cotorro como si no hubiera como me tienes ya visto como sabes ya poco a poco ya te controlo como si te hagués parido por cierto Bernabéu David Bernabéu ha hecho una reflexión en torno a Uriol Romeu hay una cuenta de Twitter que ha recogido de que Romeu sufre una recesión mental debido al exceso de presión y críticas bien he hablado Bernabéu porque digo hostia David digo esto es algo que usted sabe dice no no yo he dicho me dice Bernabéu que creo que creo que puede estar pasando Romeu por una situación complicada por todo el ruido que hay encima de él dice y que seguramente se mire en el espejo y se vea peor de lo que es pero es una sensación no es que realmente esté mal de acuerdo eso es lo que ha querido decir Bernabéu y lo digo porque hay una cuenta de Barça que ha metido el tuit y ya he leído por el chat a más de uno de hostia que Romeu está jodido que Romeu no sé cuán bueno es un poco la sensación que tiene David Bernabéu que podrá estar acertada o no podrá estar acertada pero que no estamos dando una información de decir no no es que Romeu está tocado psicológicamente no cuidado tengamos las cosas claras porque ha hablado de sensación David y por favor las cuentas no ayudan no ayudan a generar que ahora ya van a aparecer los del otro lado a reírse de Romeu a uno no sé cuántos y hacer la cosa y la bola más grande de una sensación que uno dice se monta aquí un pollo de cojones por lo tanto calma calma Cundé calma Cundé y para mí puede ser la sensación de David que Romeu lo sufra más pero hostia Uri si hay algo donde está fuerte es de aquí arriba que es un tío que con esto se aísla muy bien se aísla muy bien cuando acabe Loren yo te digo dos cosas precisamente por eso que dices de que de aquí arriba anda bien a mí no me cabe casi ninguna duda vamos habrá que confirmarlo con él claro que no está contento con el rendimiento que está teniendo ahora mismo porque él está bien de aquí para saber que tiene sus capacidades pero para saber que ahora mismo no las está echando a andar yo le veo en el campo y con diferencia de principios de temporada lo veo un poco menos ágil lo veo un poco más torpe a la hora de recibir el balón pero es que eso puede ser físico puede ser que no tenga confianza o puede ser que a lo mejor los automatismos del equipo no son los que más le conviene a él por lo que dice Ander Vicky News no le viene bien recibir de espaldas me cago en la puta lo sabemos todos a lo mejor no se la eches si está de espaldas es que ayer hay dos balones que le dan que se la dan de espaldas y con un tío encima ¿qué quieres que haga? ¿le va a hacer una rabona o le va a hacer un sombrero? uno creo que se lo da a Andreas Christensen que yo lo digo que digo no, es que este no es culpa de Romeo vaya venganza es que no es culpa de Romeo es culpa del que está de cara no vea que a Romeo le viene un tío como un daño que se le va a tirar encima tírala para arriba y no la daño es que ahí lo que tienes que aprovechar es que Romeo ha traído a uno y habrá otro ¿sabes? pero es que hay veces que no es solo eso pisar el tatuander pero es que antes de entrar lo he mirado ayer el partido de Romeo parece que es desastroso Romeo falla cuatro pases en todo el partido no es cuatro pases no, es literalmente cuatro pases Frenkie falló seis joder, yo qué sé es que a veces también se magnifica todo no lo sé no lo sé yo ayer lo pensaba si la pérdida que tiene Frenkie en la frontal del área que es muy tonta si la tiene Romeo arde esto hostia vamos vamos a ser vamos a ser un poco como hay que ser vamos a ver a quién criticamos y que le estamos pidiendo a alguien que no puede hacer ¿sabes? porque es como si nos da por mirar la estadística de cuánto balón le recupera Lewandowski joder, se pasan los partidos y no recupera ni uno bueno macho es que a lo mejor lo que tiene que hacer es otra cosa pues en el caso de Romeo pues lo mismo pues bueno pues es el jugador que es y ahora mismo está en un momento de forma forma global no digo físicamente su momento de forma no es el mejor no es como desde el principio de temporada cuestiones suyas y cuestiones del equipo no está funcionando bien él bueno pero es que vamos a ver qué se ha fichado y qué creíamos que iba a hacer ¿sabes? pues recupera ayer bastantes balones también los he mirado bueno pues no está mal recibe faltas creo que solo hace una bueno es que el partido tampoco está tan mal para cómo está el resto del equipo ¿no? ahora y lo que tú dices todo ese tipo de cuentas y de historias que hay por ahí pues no ayudan pues claro que que no ayudan Ander la gente se va a pensar que Rorin y yo hacemos desayuno juntos los lunes porque al final acabamos tirando acabamos tirando de la línea que el otro deja del camino que uno abre el otro lo acaba recorriendo también y no esto no va así primero te voy a cerrar el tema de la pregunta que has hecho de qué aportó Frenkie con un Dacto que es amigos de Stasbom siempre jugador que más mejoró los ataques del Barça en Vallecas Frenkie de Jong después Christensen Íñigo y el resto ya una distancia considerable curioso que sean los centrales del Barça los que más mejoran las jugadas pero bueno el impacto de Frenkie tema de Oriol Romeu claro aquí hay muchas cosas lo de que las cuentas esas no ayudan es recuperar el tema de aquí por un clic mato a mi prima en directo es eso no hay que darle más valor que eso entonces recuperamos el elegir bien de quién te informas o a quién escuchas o a quién das valor a lo que dice o infórmate del contexto leo esa frase pues voy a buscar dónde se ha dicho y cómo se ha dicho aquí quiero decir claro nosotros yo empiezo a leer en el chat hostia que Romeo está mal de la cabeza que no sé qué no sé cuánto psicológico bueno pues quién ha dicho esto he ido a buscar el tuit he leído el tuit he visto Bernabéu me he ido a la cuenta de Bernabéu me he ido al diario Sport no he encontrado por ningún sitio lo que ha dicho Bernabéu y coño voy a preguntarle a David porque sabía que un tema tan delicado pues bueno pues al final va como va pero como esto va a golpe de tuit a golpe de me gusta a golpe de comentario a golpe de retuit y a golpe de rajar todo lo primero que pasa pues miau pero vamos a llevarlo al nivel de una persona que es seguidor del Barça y que no tiene la opción de mandarle un mensaje a David Bernabéu ¿no? por llevarlo más al que a la gente de a pie yo leo eso y digo voy a buscar como dices tú voy a buscar a ver donde se ha dicho y tal que no encuentro en ningún lado ese mensaje en cuarentena esto que requiere primero predisposición del que recibe el mensaje de hacer este ejercicio cosa que tal y como va este fast food de todo como que no y luego el un poco el creador que coge y te saca a ti un clip diciendo una cosa pero corta el clip justo donde está el contexto que ayudaría a que el tema fuese completamente diferente ¿por qué? porque eso es lo que a mí me va a dar el rédito de clics de atención de casito que es lo que le gusta a Loren la palabra entonces está esa parte luego Romeo ¿qué le puede pasar? para mí es una lo ha dicho Loren es cuestión puramente de qué uso le está dando Xavi y qué cosas le está haciendo hacer Xavi si tú a un tío que es muy bueno haciendo X le pides que haga Y que lo puede hacer pero no es tan tan bueno va a estar más cerca de hacerlo mal y si el que está viendo el partido que aquí entra el tema de jugadores a los que con esto les doy de leches y a otros que les permito todo lo que quieran y nunca les voy a dar o les voy a dar muy poquito pues entonces empiezas a juntar que a nada que haga mal ya va a tener uno que le va a estar dando y eso genera un clima que no es positivo ¿por qué digo que le está haciendo cosas que no funciona? le está haciendo hacer cosas que no son las ideales para él lo ha dicho Loren le está haciendo recibir de espaldas cuando él no domina eso le está usando para mí poco en esa labor de Frenkie del otro día Romeo puede es un tío que puede venir entre centrales a darte un poco de claridad en salida ¿por qué no lo utiliza más veces? ¿por qué no utiliza más veces el Barça lo que decíamos de esa estructura que va cambiando en función del rival? que el rival me aprieta así pues yo salgo con cuatro dos centrales dos laterales bajos y dos pivotes joder ahí Romeo puede estar bien porque tiene un compañero acerca para asociarse no siempre tiene que ser los tres y luego el cuadrado y su prima la del pueblo joder tiene esa flexibilidad entonces es que es recuperar el tema de cancelo jugador que tengo jugador que intento explotar al máximo y creo que con Romeo no lo está haciendo le está poniendo ante escenarios que él no está especialmente preparado para asumir y eso está derivando en que el chico pues no encuentre su fútbol bueno pues la mano del entrenador de ayudarle y del jugador de si tú dices Gerard que de aquí tipo fuerte pues también tranquilidad de él para saber que esto es muy largo como mínimo es lo que lo que dice Ander de la responsabilidad se resume en la frase que ha dicho tú antes Gerard pregunta decimotercera para preguntar si Ter Stegen está o no el resto de las preguntas con todo mi respeto y esta es mi humilde opinión paja mierdas que no vienen al caso del partido Porto cuidado que yo no digo que yo no digo que estén mal hechas porque cada periodista sabe lo que tiene que preguntar y sabrá lo que importa para su medio la respuesta que intenta sacar o el titular que intenta rascar que me imagino que en una rueda de prensa no es tan sencillo como está yo aquí en mi casa pero desde mi humilde punto de vista la pregunta importante la primera la de Ter Stegen ¿cómo está el capitán? pero pero vamos a otras cosas Lorente te voy a poner un ejemplo que no es con la de Xavi que es con la de Cancelo que la he estado escuchando antes hay una pregunta que creo que la ha hecho Guillem no me acuerdo quién ha sido que le ha preguntado a ver qué diferencias hay entre jugar de lateral por dentro con Xavi y con otros entrenadores más que pelotas ha sido sí más que pelotas muy bien tú coges los programas de tertulias X de la noche o del mediodía del que quieras y seguro que un punto es por qué Cancelo no funciona bien ¿no? joder esto es actualidad esto tendría que ser una pregunta interesante pues analiza las preguntas que vienen antes de esa ¿por dónde van? por el tema de la mentalidad que claro es que a mí es que esto es claro que entra aquí el tema de periodista tiene que preguntar pero porque claro tú le vienes a decir a Cancelo oye ¿tenéis mentalidad de perdedores? Cancelo te va a decir sí hombre nosotros todos queremos perder nos flipa de hecho salimos a ver si nos meten 25 no te va a decir no creo que tengamos mentalidad perdedora creo que tenemos una mentalidad que se está construyendo tal de verdad está interesante preguntarle a Cancelo por la mentalidad y por el bloqueo y si no te dice lo que tú quieres ir con otra pregunta y con otra el mismo tema y con otra en vez de coger y enfocar ese tema que está en las tertulias de un modo como ha hecho el chico de más que pelotas tampoco tengo que vayas como hacía yo con Marcelino a preguntarle cosas hiper puntuales porque yo soy un friki y porque es Bilbao y me lo puedo permitir pero ojo un punto un término medio y ese dato que Albert Blaya esta mañana no recordaba el gran Albert Blaya que dice el Barça ha llegado empatando perdiendo al minuto 75 en 10 de los 14 partidos de liga cuidado eh eso es un desastre eso es un desastre y aquí es el pan nuestro cada día los lunes o sea no me importa repetirlo no puedes empezar perdiendo siempre el Barça este año todos los partidos que ha dejado la portería a cero los ha ganado menos el del Getafe que fue el primero que empataron a cero el resto portería a cero y tal ya lo hemos hablado luego es que también es que cada día te pasa una cosa ya no me acuerdo quién fue el rival el día que intenta a la vez el día que intenta la jugada de estrategia de inicio de golpear te la meten nada más que empiezas el otro día despeje la engancha Una y López que por cierto le dijiste que estuviera tranquilito contra el Barça te lo hiciste que te la tenía guardada golazo no le he dicho nada no le he dicho nada no le he dicho nada es que al final siempre te van pasando cosas pero joder perdón aunque sea cada vez por una causa distinta si de manera recurrente estás empezando perdiendo los partidos ya es culpa tuya y el problema viene con que si cada vez es de una manera diferente tienes un problema muy gordo porque te va a costar más identificarlo porque si siempre es en un córner pues ya sabes lo que pasa joder es que al primer córner que nos tiran nos meten gol bueno pues ya tienes el problema muy identificadito el problema es que si cada vez viene de una manera te va a costar más corregirlo pero es que además lo ha dicho Xavi en rueda de prensa creo es que empezar siempre perdiendo en esta liga y como está el Barça ahora de no de ánimo sino de mojo y vaya y está haciendo goles después pero es que es muy complicado ahí tienen tienen que hacer algo tienen que tienen que analizar bien los porqués tienen que tener más intensidad lo hemos dicho varias veces tienen que empezar a no sé tío a lo mejor hay que hacer a lo mejor hay que premiar con una cena de equipo cada vez que aguantan la portería cero no lo sé se me ocurren cosas que son muy simples de verdad pero intentar motivar a esa gente a que hacen falta porterías a cero porque es el éxito de la liga del año pasado que la gente no se olvide que tampoco es que lleve una cantidad de goles en contra gigante pues lleva 14 en liga creo el Barça el Barça ganó la liga el mérito es la portería a cero totalmente voy con Ander con el tema de las derrotas y yo también tengo que salir un segundo recordamos Cyber Monday gigantes.com barra tienda aprovechen toda la tienda rebaja todo el tema navidades regalos y la gente que compra atención porque llevo todo el fin de semana que estaba ya un poco saturado ayer estuve haciendo todos los pedidos para ustedes con mucho cariño pero muy importante porque después me sabe mal hay gente que lo hace para regalar y después no mándame la nota después no no es tan fácil como tú lo pones en notas yo te cojo la tarjetita y aquí te pongo para Pepiño con mucho cariño firmo y te lo envío o para mi pequeño Daniel para el gigantito no sé cuánto y ya tienes tu regalo de navidad aprovechalo cómpralo y encima con la dedicatoria te lo haré dale cotorrismo pequeño inciso de la jugada del día del Alavés poneros la primera jugada del Barça en Vallecas igual tenéis un déjà vu porque es la misma pero no acaba en gol por lo tanto no nos llena aquí a debate pero bueno es para que veamos que era una cosa que puede ocurrir un detalle que sale mal y que acaba en gol bueno dicho esto hay una serie de cosas que pone Albert en el artículo que están muy bien y yo voy a intentar hacer un pequeño ejercicio aquí con todos vosotros en familia que es a partir del dato lo vamos a relacionar con el juego y vamos a hacer conclusiones en el artículo de Albert sale que el Barça es un equipo que está marcando menos de lo que debería no me acuerdo el dato exacto y que está encajando más de lo que debería por lo tanto no domina las áreas ya tenemos una lupa que es el Barça tiene este problema de dominio en las áreas vamos a llevarlo al juego para ver cómo podemos explicarlo cómo encontramos ese dato llevado a lo que es fútbol nos encontramos que el Barça lo hemos analizado aquí tiene problemas a la hora de apretar porque falta agresividad el equipo no va junto por lo tanto es relativamente sencillo superarle eso lleva a que corran en desventaja muchas veces y le acaban generando situaciones que pueden acabar en esos goles que igual sin generarte una ocasión tan clara te agarran en esa transición y te acaban cascando un gol bueno ya tenemos el tema de un poco por qué se explica que el Barça encaja más de lo que debería vamos ahora a por qué mete menos de lo que debería recuperamos todo lo que hemos dicho con el tema de con la pelota equipo que le falta agresividad en los movimientos que no es profundo que es de un ritmo ramplón según qué contextos y que eso también te lleva a que muchas veces el equipo no esté del todo bien puesto y te puedan agarrar también en transiciones para reventarte entonces ya tenemos explicado en juego lo que hemos visto a partir del dato porque el Barça no domina las áreas un ejercicio así práctico muy rapidito y ahí está la práctica del día con Andergo Torro una cosa esto lo estoy leyendo y sobre todo me imaginaba que al ver que es muy interesante Lilo por cierto se refiere sobre todo a los expected goals como es normal claro estos expected goals hay que tener un poquito de cuidado un poquito de cuidadín porque a veces te la pillas un poco con papel de fumar para que la gente lo entienda si el Barça está recibiendo más goles de los que merece está claro que es que no está funcionando muy bien algo que el año pasado sí seguramente que pueda ser lo que decíamos el año pasado el nivel individual defensivo sobre todo los centrales el año pasado el Barça era tremendo y el de Ter Stegen también esto que quiere decir que te pueden hacer un alto nivel de expected goals en ocasiones y que aún así no sean goles este año seguramente no estamos así y el ejemplo es que para que la gente lo entienda rápidamente el gol de ayer no sé qué valoración de especie de gol tendrá el gol de Unai pero imagino que será muy bajo porque dispara desde muy lejos escorado y aún así es gol es decir que es cierto que al Barça le están haciendo más goles que los que tal pero que a veces no es solo que el portero y los centrales no estén bien sino a veces que es que están haciendo bueno que para mí en el caso de ayer no sé qué de llegar aquí yo creo que Iñaki tarda un poco en levantarse creo que es un gol salvable pero bueno que va un poco por ahí está muy ajustado tiene 0 con 0-1 0 con 0-1 vale a eso me refiero y sin embargo el caracol al saco te lo meten a eso me refiero que te están haciendo goles que seguramente sea por nivel individual porque cuando te hacen muchos sin hacerte muchas ocasiones es que algo no se está haciendo bien porque el expected goal quiere decir que el gol no era muy probable que entrara o sea de 0-1 corréjeme si me equivoco Ander es que entran muy pocos de cada situaciones que son exactamente o muy similares a ese es ínfimo eso es ahí te voy y luego lo que dice Ander de que el Barça está haciendo menos goles que los que debería por ser pete el gol de nuevo pues hombre aquí está claro que es que en el área se está siendo un poco contundente en el área rival pero vaya es que esto no no es noticia ¿sabes? hace falta gol y hace falta finalizar bien bien las jugadas porque en contra de lo que he leído un poco antes en el chat cuando la gente dijo Xavi que el equipo estaba generando la gente que está generando si no se genera nada no, sí, sí el equipo está generando y el equipo está haciendo que los jugadores del Barça en el área reciban buenos balones y que puedan disparar y que tengan el balón controlado dentro del área que es donde eres peligroso de verdad lo que pasa es que no se está aceptando muy bien con el gol y digo aceptando muy bien con el gol y lo digo totalmente a propósito porque no recuerdo no recuerdo muchos partidos en los que se haya podido usar el típico el tópico es que hacemos internacional portero es que no recuerdo grandes actuaciones de porteros contra el Barça este año a lo mejor me sale ahora la hemeroteca y hemos hecho un internacional por partido pero me parece que es de mérito de los rematadores del Barça más bien de hecho el gol de Unai que es por añadir más porque es que esto siempre podemos ir un pasito más el espete de gol que dice Loren que es el tal los esperados que todo te gustan a ti Gerard lo que mide es cómo está la situación antes de que se haga el disparo antes del tiro y eso es el valor le da 0,01 calculando diferentes cosas y el dato de Statsbomb que es el que he sacado yo incluye también dónde está el portero puesto antes del tiro y luego hay otra métrica que es el post shot expected goal que es cómo está el tema después justo después del tiro que ahí ves pues jugadores que mejoran mucho la ocasión porque hacen un tiro muy bueno la ponen a la escuadra y tal pues el de Unai sube a 0,11 ¿qué quiere decir esto? que tampoco es que mejore muchísimo la ocasión con el tiro de Unai no es un tiro que vaya esquinadísimo súper potente súper difícil de parar entonces también ahí pues puede entrar en que quizás el portero podría haber hecho algo más ya dicho por cierto ya que estamos con el portero y así lo rematamos viendo que Ter Stegen puede forzar vosotros mañanas con el partido que es con el Porto ¿lo fuerzas mañana o le dices bueno tranquilo y guárdate para el domingo el Atlético? yo no forzo a nadie y viendo de dónde venimos yo no forzo bueno los servicios médicos sabrán pero yo no forzaría a nadie absolutamente vamos no rotundo antes se decía retuit ahora es reposto lo que voy a decir del orden es reposto bien bien claro no sé hasta qué punto la lumbalgia ¿sabes? no sé hasta qué punto la lumbalgia se arregla con un pinchazo ya ahora otra cosa ya sabemos que el pinchazo otra cosa es que solo sea lumbalgia o que haya algo más y que no lo sepamos ya sabemos que el pinchazo no te arregla la lumbalgia ¿cómo? cuidado eh el pinchazo no te arregla la lumbalgia no eh el pinchazo hace que la lumbalgia no te duela y tú puedas jugar pero tú la tienes y vas a hacer los esfuerzos con una lumbalgia ahí eh correcto y al día siguiente lo normal es que tengas un poquito más de lo que tenías claro entonces si eres el Barça creo que te interesa tener a Ter Stegen para dentro de dos días que tenerle mañana simplemente por ahorrarte ese riesgo yo no arriesgaría vamos encima en una posición que vamos no es que sea capital es lo siguiente ¿sabes? y que coño Kiñaki y Peña no son piernas que es un porterazo vaya y además ¿para qué le tienes entonces? sí, sí, sí está claro si la alternativa fuera yo que juegue Ter Stegen aquí el tema aquí el tema va va a decidir va a decidir el jugador si está para jugar o no y después le dirá en este caso al entrenador mira yo estoy y a partir de aquí tú decides si me pones o no me pones qué es lo que qué es lo que debe hacer un saludo a Blaya que nos está viendo me ha escrito y me dice otro día me metes al ver escasateba cuando vulguis podes entrar cuando vulguis podes entrar y compartimos conocimientos con el dúo sacapuntas de los lunes quiero también plantearos de ese problema en el ataque tan importante que tiene el Barça si esto nos lo va a solucionar nuestro primo Víctor ¿cómo? ¿cómo perdona? Víctor porque es una evidencia que Víctor va a estar en enero bueno en diciembre ya aquí y va a ser el hombre que se va a incorporar en el mercado de enero sí o sí pues depende ya lo he dicho Ander antes si le echan bolas sí si con la agresividad que tiene sin balón se tira el partido tirando de Marquez y no le echan ni una y entonces Bayou te dice que es que no corre detrás de él porque sabe que no se la echan pues te va a ayudar muy poquito así resumen rápido es que es que es esa claro tú el chaval este si viene bien en forma y viene bien metido en dinámica con los compañeros y enseguida empiezan a entenderle de qué desmarque se echa y cuándo se la tienes que echar que al final es esa finura que tienen los buenos jugadores entre ellos pues te va a ser muy efectivo y si el chico de la que llega y se pone a jugar se le abra una reputación en la liga que esto también es muy importante que el rival te tema y que el rival sepa que tiene que correr detrás de ti porque si no le vas a mojar la oreja pues va a ser muy útil va a ser muy útil porque lo que dice Ander y lo ha dicho él más veces la agresividad que se ve que tienen los desmarques va a ser muy útil para el Barça para eso tienes que hacer que el chico se lo crea y que el rival se lo crea también es que el problema que tenemos en fútbol es que no es ni tenis ni tampoco básquet que son cinco jugadores y meter una pieza así que puede tener un impacto en fútbol una individualidad en un equipo como el Barça que el problema es más colectivo que individual aunque también hay temas como ha dicho Loren de nivel de cada jugador puede tapar carencias pero no solucionarlas del todo total entonces te va a aportar sin duda puede ser muy útil sí rotundamente sí ahora si el chico se pasa 90 minutos picando al espacio y nadie le tira ¿de qué vale? si los balones que se le tiran al espacio son desde malas situaciones ¿de qué va a servir? si el tío es hiper agresivo en la presión pero luego el bloque que le acompaña no lo es ese es el tema de que hay que tener cuidado a la hora de este va a venir y nos va a solucionar lo que sí puede hacer el chico es transmitir oye si yo voy al campo y veo que hay uno que se come el césped en cada presión yo igual aprieto también ¿no? porque joder si este tío que tiene menos de 20 años y viene de Brasil y ya está aquí haciendo esto yo aprieto también del mismo modo que igual le da a Xavi la posibilidad de explotar nuevas herramientas que permiten que el resto de jugadores también hagan eso entonces por ahí yo lo enfocaría más a que puede ser muy útil más que que vaya a ser la solución o un elemento que marque un punto de inflexión bueno vamos a ver qué va a pasar pero insistimos que nos podemos ir mentalizando a la que Parnaense y Barça pacten las condiciones de esa cesión que se tiene que producir para que la liga te dé el ok en el club lo tienen clarísimo fue Deco el que también el sábado ya en la previa después del partido ya lo dijo ya lo dijo ya lo dijo ahora iba a entrar que van a hacer un pacto ¿cómo? van a hacer un pacto van a hacer un pacto sí, sí, sí van a hacer un pacto van a hacer un pacto sí, no Albert tranquilo tranquilo un otro día un otro día no os preocupéis escuchamos cuatro opiniones que duran minuto y medio de la prensa de hoy de la ciudad deportiva y remato con Ander y con Loren de los compañeros periodistas y os recuerdo a todos que tenéis la lotería disponible desde ya hace unos cuantos días la lotería de Gijantes este año o la ponéis en dipósito os la mandan pero que tenéis ahí la lotería y el número de Gijantes que lo tenéis también ahí para pillar pues a Xavi le he visto optimista porque ha repetido que lo que hizo el equipo hace un mes y medio puede volver a hacerlo jugar bien salir con mentalidad ganadora y se ha referido también a los dos títulos que consiguieron la temporada pasada ha hablado de punto de inflexión si mañana el Barça gana puede también servir para recuperar la confianza perdida porque no han tenido buenas situaciones en las últimas semanas así que os diría que a Xavi le he visto que se siente apoyado por Deco Laporta por toda la directiva si lo ha repetido en sala de prensa y optimista por ver cómo entrena su equipo pues le he visto bien a Xavi con ganas convencido de revertir la situación el equipo jugó bien antes y cree Xavi que tiene miembros para volverlo a hacer y le he visto con confianza con muchas ganas de afrontar el partido de mañana y siendo consciente que el ser entrenador del Barça siempre conlleva consigo las críticas y le he visto bien que las acepta con ese mensaje de unión de amosa por todas y de confianza total en su staff y en sus jugadores pues veo a Xavi sinceramente un poco cansado del falso debate que se está generando en cuanto a su continuidad por lo demás lo veo tranquilo confiado en que el equipo es capaz de revertir esta mala situación de sensaciones futbolísticas y de resultados pero sinceramente aunque parezca que no se le escapen sonrisillas le veo un poquito quemado y un poquito cansado ya de este falso debate pero ante todo motivado para ganar mañana al partido pues tres opiniones tres flash flash que nos ha hecho Carlitos Monfort desde la ciudad deportiva y bueno y después ha salido corriendo porque tenía una sospecha y como es tan bueno pues está por ahí pegando un Francisco trincado alguna gente que está comiendo por la ciudad después veremos qué hay de esto pero está por ahí liándola a cabo ¿Cundela derecha con Cancelo en la izquierda mañana? Sí pero no sé espera espera que estáis 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 mutes estáis mutes estáis mutes muteado yo claro te toca los kinders y le muteas el tijeretazo macho no que muy bien que fenomenal que si tú crees que Valde está mal pues para afuera no te equivoques no te equivoques no te equivoques no yo creo que Valde yo creo que Valde tiene que jugar le va a venir bien y por cierto el otro día volvió a demostrar que está muy rápido otra vez vuelve a estar de arrancar y de y de dejar atrás gente Valde el otro día hizo tres o cuatro arrancadas ya no habla del gol hizo tres o cuatro arrancadas que va dejando polvo detrás yo creo que tiene que jugar creo que le tiene que seguir premiando si la jugada viene por vamos a medir minutos viene el Atlético de Madrid etcétera etcétera no te digo que no y si es por ahí me fío totalmente de cancelo en izquierda no hay problema ninguno y con de lateral derecho si la jugada es que Araujo va a ser central sí sí ¿Cotorro? bastante en la línea también porque entendiendo claro o sea evidentemente si no estás racionando a Valde Valde de inicio eso creo que estamos de acuerdo bueno tú no porque tú ya has tirado que no Gerard pero el dúo sacapuntas está de acuerdo en que Valde de inicio sí te van a hacer clip además diciendo que Valde no yo claramente para mí mañana yo jugaría con Koundé con Ronald con Íñigo y con Valde yo creo que lo que mejor te viene mañana es Koundé de lateral derecho bien y luego de central Araujo e Íñigo ¿por qué? porque haces una salida de 3 con Araujo en el centro de la salida de 3 y con Koundé e Íñigo que tienen esa capacidad de la conducción que tienen ese buen primer toque para cuando muevas al porto que el porto presione en 4-4-2 primera superioridad uno de los tres va a poder conducir pues que sean ellos dos y luego tienes a a Valde que te da esa amplitud por izquierda que te da esa profundidad y luego pues por el otro lado pues ya haces tú con un lamín o con el que tú veas si me dices que ese papel lo tiene que hacer Cancelo bueno si consigues que alguien te dé ese estar pegado a la banda en ese lado para cuando él venga adentro perfecto y si no pues bueno pues estarás un poco menos compensado pero lo que dice Loren yo me fío de un jugador como Cancelo para hacer eso para jugar ahí me refiero aquí la jugada está que hay que empezar viendo cómo está Inigo Martínez ya está bien esta sobra y cada vez va a ir a un poquito más el que no le podía competir a Christensen decíais correcto opinión opinión personal de esto ponerle la medalla ponerle la medalla a este tío este tío ha sido desde el primer día dio por saco pues bravo por Cotorra aplauso en el chat por favor aplauso no porque me comeré otras 50 no 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 pero facturita facturita pasada y facturita cobrada esto que hablábamos de las herramientas del equipo una de las herramientas del equipo y una de las jugadas franquicias en salida de balón del equipo tiene que ser que Inigo Martínez reciba bastante abierto en izquierda y perfilado hacia el centro y que en el momento que levante esa pierna que le ha dado Dios esa zurda un tío corra por fuera o sea balde o el que corresponda y haya uno abierto o no o sea por fuera de la línea para que dando un paso se meta en el campo en la derecha porque es que tener un tío que te habilita siempre bien en ventaja 20 metros en vertical y 50 en horizontal es algo que tienes que usar muchísimo o sea tienes que usarlo hasta que Inigo te diga escucha si meto un cambio de juego más me parto porque es que ya ya no puedo con el femoral no puedo meter más cambio de juego y dice vale pues ahora ya no los haces pero hasta entonces te está dando una ventaja tan grande que hay que empezar a usarla ya porque ya ves que el tío está para jugar siempre te voy a añadir una de esas que has dicho que a la gente a ver si os viene a la mente el gol en el que se ve esto porque yo lo tengo aquí vamos nitidísimo que es tú vas moviendo el balón de un lado a otro y empiezas con un vamos de partida con un extremo en el lado izquierdo que está pegado a la banda partimos así Barça empieza a mover de lado a lado y en un momento puntual ese extremo se mete dentro a hacer un cuadrado y cuando el balón llega a Íñigo Íñigo coge filtra a ese que ha medido dentro entre líneas y ese pone a correr a otro que le pica al espacio Mark Yu contra el Athletic claro ahí tienes otra jugada ese que corre puede ser Valde que aprovecha el arrastre que hace dentro de ese jugador sí puede ser el punta que puede ser Ferran puede ser podría haber sido en su momento Gaby que ahora no está pero también puede ser nuestro primo brasileño también también pues dos alternativas que hemos sacado tomen nota por favor tomen nota que son muy buenos estos dos y fíchenlos por lo que pueda pasar a Ander Loren os libero que es tardísimo hoy que son las 3-5 y se nos está complicando y creo que a las 7 voy a tener que volver porque hay rueda de prensa del Porto y creo que es un partido importante quiero escuchar un poquito a Consin Sao quiero ver quién habla también del Porto muy buen entrenador Consin Sao además creo que esta tarde vamos a abrir un poquito de directo y ya después empalmaré me quedaré aquí porque hoy por un tema logístico no puedo ir al plató y me quedaré desde aquí porque a las 9 hay after que será un after de homenaje a Porcinos y lo veremos desde aquí tranquilamente te has encantado ¿no? ¿cómo? encantado con homenaje a Porcinos bueno estoy encantado porque ha ganado el equipo que nos ganó sí sí al final Gerard solo sufres y ganan unos que van de azul enteros ¿cómo? y que tienen dos dedos en el escudo que digo que tú solo sufres si ganan unos que van de azul y tienen dos dedos así en el escudo ¿no? que es la Nemesis ¿no? habíamos dicho el otro día bueno algunos algunos de ellos que están a punto de quedarse sin entrenador porque tiene una semana bastante decisiva joder sí 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 veremos 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 qué pasa presuntamente todo presuntamente siempre la hemos liado siempre siempre ahora la hemos liado es broma ya te has sacado clip no es broma es broma es broma es broma Ander Loren mil gracias como siempre nos vemos lunes que viene que habrán pasado dos partidazos el de hoy y el del Atlético vendremos de un Atlético Barça Atlético a las 9 de la noche y estará fresquito el cadáver o el partidazo estará fresquito domingo a las 9 domingo a las 9 bien 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 noche larga buen horario buen horario sí 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 domingo a las 9 domingo a las 9 tendremos tendremos salsita tendremos salsita para el domingo traeremos a a Pantic a comentar el partido el lunes con nosotros ¿eh? ¿qué dices? no hombre no 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 hostia pero tendríamos que buscar algún mito algún mito del Atlético ¿no? que pudiéramos traerte bueno tienes uno aquí con el Paez no tienes un asturiano con el pelo pincho que te vale para los dos lados ya pero David está mucho está mucho con Dazón y es partido de Dazón y estas cosas y será será difícil será difícil futre dice uno pero Kiko no a veces está con alguien Kiko la cope ¿no? ahí en Láser Kiko no sé si está Láser o así bueno sí en Láser creo sí pero bueno no buscaremos bueno vamos a buscar gente buscaremos a ver chat que busque que busque gente futre ponen hostia tampoco hay que abrir tan fuerte vamos a tener cuidado no no y si no puede ser ese tan pedriño al que le vas a escribir la felicitación pedriño por ejemplo pedriño pedriño una rata Abeleno Esteban sí ahora que es comentarista con el carrusel Abeleno Esteban la podemos la podemos entrar la podemos entrar ha sacado hoy la libreta con David Sánchez cuando mete gol creo que es Griezmann si grita más que el narrador sí 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 pero yo crítica constructiva crítica constructiva entiendo que le estaba pisando la narración al narrador ¿vale? pero hombre punto uno creo que ya creo que sabes un poco lo que llevas con Belén Esteban creo y aparte tenía pinta que no iba nada leccionada en plan Belén cuando marcan solo grita gol uno pero lo que me parece muy feo es que la señora esté allí diciendo de todo y la mutearan a mí se me parece muy mal si me llevas me llevas y me dejas expresarme y si no dime por delante lo que tengo que hacer pero es que la silencia en el micro es claro la silencia en el micro a la pobre y está ahí hablando para nadie pues yo ya quería saber lo que ella decía claro mira, mira, mira del Atlético de Madrid marcó el principito Antoine Griezmann Jaimute 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 en el chat todo el chat todo el chat del Carrusel Jaimute Jaimute Vaya sinvergüenza Vaya Jaimute que le meten a la pobre ella que estaba sacando toda su energía hostia no me jodas pero tú imagínate que eres el técnico que está subiendo y bajando las regletas y de repente te hace el boometro boom boom la que no toca yo por ejemplo el gol de Sergi Roberto famoso del 6 a 1 mis técnicos también bajan el volumen de los comentaristas que están al lado porque se vuelven absolutamente locos empiezan a berrear y les bajaron también les bajaron les bajaron sí, sí claro pero es que está la señora ahí encantada haciendo lo que le parece porque a Macago Griezmann y la mutean por eso me parece mal ya ya, ya, ya pobreta pobreta pero bueno espérate porque me están pasando ahí una cosita ah, vale vale ahora ahora lo veo es que hay mucho famoso bueno mucha gente televisiva de Madrid que es mucho del Atlético mucho televisivo del Atlético de Madrid sí, sí no sé no sé los motivos no sé los motivos pero pero tiene este punto de de bueno y de artistas desde el canto del loco que es un poco el abanderado ¿no? Dani Fernández también hay mucho Atlético hay mucho Atlético hay mucho Atlético el abanderado será Joaquín Sabina Joaquín Sabina tienes razón sí, tienes razón sí, sí Joaquín Sabina para tu generación precioso sí, para tu generación uy, mi generación sí y tanto sí, sí sí, sí sí, la tuya no Daimiel Daimiel Broncanos del Atlético también Lobatos del Atlético creo que sí Antonio Lobato Daimiel sí sabía pero allí los otros dos no Pancho Barona por supuesto claro Torrente del Atlético también muy bien gran referente Gonzalo Miró Gonzalo Miró correcto mira, podría estar Gonzalo Miró que como no va a ningún lado claro es un chico que necesita necesita que alguien apueste por él porque es que qué unas ratas tío qué unas ratas sabes que la libreta de Van Gaal tenía un hilo en Twitter que era hilo con las colaboraciones de Gonzalo Miró y es un hilo kilométrico pero se le ha ido de madre esto no es imposible el rey apuntan el rey correcto el rey Felipe perdón príncipe madre mía si es que vivo en otra época siempre ha dicho que te la tengo madre es verdad este no se ha escondido su padre a lo mejor era un poco más blanco que que florentino presuntamente presuntamente que florentino un poco más blanco que florentino he dicho florentino si ha dicho un poco más blanco que florentino todavía son José Luis Martínez Almeida también ah muy bien muy bien ya está todo controlado acabemos este concurso final que hemos hecho que íbamos perfecto y ahora hemos acabado aquí con un pasapalabra un 1-2-3 sí no un 1-2-3 a lo mejor diga gente como nos tiene más de la lengua nos acabamos metiendo en terreno farragoso ya verás estaba hablando ya de la realeza y todo esto y yo me da un miedo me da un miedo de desbarrar de más 1-2-3 de famosos del Atlético de Madrid Joaquín Sabina ah sí no te jode el canto es loco encima dice Joaquín Sabina el pavo que macho Almeida Belén Esteban el rey Felipe VI Torrente de la morena Gonzalo Miró eh juez Antoñito Ruiz pero esos son periodistas hijo de pobre Dani Fernández hombre si tira Gonzalo Miró y Antoñito Ruiz me vale ¿quién es Dani Fernández? cantante de cantante solitario ahora está en la pomada perro ha usado ahí el doble pero no ese no he repetido no lo hemos dicho ya sí sí ha dicho el canto del loco esto ha hecho la chucha ahora es cuando se hacía cuando en el 1-2-3 sonaba rí pero qué perro ha querido colar la de la de coger y decir el canto del loco ibas diciendo el batería el otro te falta te falta uno muy claro que es Amarroza Amarroza Quintana es del Atlético de Madrid ¿El Atlético? sí 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 lo han sacado lo han sacado bastante lo han sacado bastante por allá este trito te vale para mucho te vale para Navarroza para Ana Rosa es que el original el original del Navarroza que yo saco lo saco de Ana Rosa que se lo hacía mucho también unos imitadores del famoso aquel precisamente de la realeza ¿cómo se llama? aquel hombre mayor que también está ya más para qué para acá que salía mucho Telecinco coño a ver si el chat me ayuda ahora no si estamos desviando pero totalmente yo sé cómo se llamaba Peñafiel 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 ah vale Ana Rosa Ana Rosa Peñafiel pero bueno Peñafiel está vivo Peñafiel está vivo sí 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 joder que sí coño tiene pinta de que en vuestras casas se ha visto mucho Telecinco bueno a ver hay una época dorada de Telecinco cuando arranca Telecinco mamachichos para adelante aquellas historias se marcaron mucho nosotros hemos visto goles son amores tú no en mi época lo que se veía era mujeres hombres y su leche o como sea y su leche viceversa es que tú no has visto goles son amores como Manuel Escobar y un montón de de chicas allí en bikini con un balón 91 años tiene Peñafiel cuidado es edad y tirando y crónicas marcianas en su día en Telecinco ese sí lo he escuchado pero nunca lo he visto Jaime con Sardá con Sardá con Xavier Sardá que fue un poco el referente fue el referente de las noches cruzamos el Mississippi tú ibas de público a crónicas marcianas cotorro y te daban una copita de cava para entrar en calor ¿sabes? cuando normalmente ibas a todos los programas de tele te daban agua y en en crónicas te daban la copita de cava para poder estar arriba para poder estar arriba imagínate el ambiente que se buscaba sí, sí, sí te daban un poquito claro te daban un poquito de perfume ¿no? para que entrases ya perfumado correcto crónicas marcianas con Rocío Madrid efectivamente que Rocío Madrid pasó de Operación Triunfo a a crónicas marcianas sí, sí, sí sí, sí bueno, por favor venga desviemos ya porque ahora ya solo nos falta hablar de la gala de esta noche de Operación Triunfo con estos dos y ya no supera ya no supera que Loren no sabe ni lo que es esto de Operación Triunfo evidentemente Loren ya que en esto no estás metido yo fui fui muy fan de la primera bien y ahí te quedaste porque por edad por edad la primera me pilló en época de poder seguirla y ser fan ya no te digo más bueno el resumen de la mañana no son los análisis técnicos sino es mujeres, hombres y su leche esto me ha parecido acojonante la reflexión de Cotorro me ha parecido espectacular me ha parecido espectacular sabía que iba por ahí el nombre pero yo creo que ese programa lo he visto un par de veces y porque me lo han puesto ya Joan pero mujeres, hombres y su leche es que mujeres, hombres y viceversa pero de viceversa su leche Joan a ver, leche debe haber en eso pero claro te voy a decir más nosotros en el colegio cuando llegaban los exámenes del trimestre siempre salías antes dos horas antes entonces llegabas a casa para hablar de comer la gente bueno, la gente no había gente que literalmente salía corriendo del autobús para llegar a casa a ver eso literalmente corriendo yo en cambio corría para escuchar a David Sánchez en Radio Marca la diferencia en primedades las pensiones muy bien un perfil muy detronista tienes tu Cotorro con estos ojos y este Dalia Folletti podrías decir detronista Ander, alto, rubio ojos azules flipas me falla me falla un poco el que tengo un mínimo conciencia intelectual pero bueno por el resto de cosas todo controlado te puedes hacer la idiota no pasa nada ay Dios mío va por favor un abrazo fuerte y cuidaros 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 venga hasta luego un abrazo hasta luego la madre que los parió recuerden Cyber Monday si quieren comprar vuestro regalo de Navidad ya saben aprovechen el Cyber Monday de Gijantes para comprar en esta jornada de hoy ahí tenéis desde las nuevas sillas hay estas dos sillas ahí que las tenéis preparadas así fantásticamente bonitas y preciosas tengo miedo de que no sea el que no sea el